Despertar y no haber podido dormir en silencio. Porque el silencio hace demasiado ruido. Vuelvo y siento ese miedo de tener miedo. Quiero correr, pero no sé a dónde. Porque a dónde vaya, sé que ahí estará. Todas esas voces en mi cabeza es una pelea constante conmigo misma. Es un día más donde debería estar agradecida con Dios. Pero para mí, ya nada de esto importa. Es tan solo un día donde ni siquiera ha salido el sol y ya quiero que termine el día. Solo para volver a dormir. Porque es la única manera en que lo olvido todo. No sé para qué vivir si no quiero vivir. La vida debería ser una decisión. Pero mi madre me dice que agradezca siempre el simple hecho de haber despertado. De tener un plato de comida, un trabajo. Y para mí, ya nada de esto me importa. Porque definitivamente mi vida se ha convertido en una rutina. Una rutina donde me siento sin fuerzas, cansada, sin ganas de seguir. Simplemente pienso en el día que voy a agradecer el simple hecho de no despertar más. Cuando me siento acompañada, tomo esa máscara que le llaman sonrisa. Para que me ayude a sobrevivir del infierno. ¿Sabes qué? Lo más especial que hay en mi vida, por eso te amo. Yo también te amo. Y todos creen que he mejorado. Pero la verdad es que finjo para decir que todo anda bien. Porque de nada sirve expresarlo. A nadie le importa. Y si me preguntan cómo estoy, miento. Es mejor quedarme callada. A que todos me digan loca. Pero cuando todos se van, yo misma empiezo a torturarme. Silencio dijo aquel que no escuchaba nada. Silencio dijo aquel que se encontraba sordo. Que no podía escuchar ni una palabra. Dile que tiene porque está llorando. No sé decir qué tengo porque ni yo misma sé cómo explicarlo. Solamente me siento como un ratón en un laberinto. Sin salida. Sin ver una luz al final del túnel. Siento que estoy perdiendo la batalla. Y llega ese día donde todos te llaman cobarde. Por no poder seguir. La depresión y la ansiedad no es un show. La depresión es vivir en un cuerpo que lucha con una mente que intenta morir. Tengamos más empatía. Que la salud mental nos puede tocar a todos. Por favor, todos le dicen loco. Vive de una ilusión recuperar su alma.